Estamos acompañando a lo que tiene que ver con el Censo 2022. Es una oportunidad muy importante que va a agilizar también los trámites de lo que tiene que ver con el Censo. Nosotros posibilitamos que se puedan conectar a través de la página, puedan hacer la encuesta del Censo, y después cuando el censista va a la casa solamente se entrega un código, se hacen dos o tres preguntas y ya estaría. O sea que eso es importante poder hacerlo también para agilizar lo que tiene que ver con las cuestiones del Censo. Y otra cuestión es la cuestión de seguridad, la importancia de esto, que nosotros siempre lo que estamos recomendando es que hagan la encuesta a través de la plataforma del Censo digital, y lo importante es que esto tiene que ver que en ningún momento, ni en el punto digital, ni por teléfono, ni de ningún lado se le piden datos. Esto también aclararlo también porque estamos también apoyando esta cuestión que tiene que ver con las estafas telefónicas, que mucha gente ha recibido, y bueno, tener mucho cuidado con eso. En ningún momento se les llama por teléfono para hacer ninguna consulta que tenga que ver con el Censo. Se puede hacer acá también en el Centro Cultural, es individual, cada uno tiene su máquina, se emite el código a partir de que termina la encuesta, y bueno, ya con eso después se le entrega al censista. O sea, es una instancia muy importante que tiene que ver también con la agilidad y la seguridad de cada persona en lo que tiene que ver con el Censo. Sí, porque por allí hay lugares que, bueno, la conectividad a través del teléfono celular fundamentalmente es dificultosa o no es continua, y mucho más aquellos que no tienen servicio, como por ejemplo los que viven en la zona de las colonias o un poco más alejados. Claro, también, sí, es una posibilidad que tienen de contar con el punto digital, en este caso como decimos con el Censo, pero también cualquier trámite que se pueda hacer a través de Internet, nosotros ofrecemos las máquinas, ofrecemos también ayuda para poder ingresar, trámites de ANSES, jubilaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con cuestiones que hoy en día se pueden agilizar por Internet. Bueno, nosotros acá ofrecemos el espacio de 8 a 12, en esta semana, a partir de la semana que viene, sí, de 2 a 18 horas. La posibilidad de esto, de hacer las consultas que tengan que ver con Internet, con asesoramiento, con conectividad, que es lo importante, y también en el caso del Censo, poder tener la posibilidad de tener, digamos, un espacio para poder hacerlo, si no lo pueden hacer con sus dispositivos. Hoy en día, también lo podemos decir, lo pueden hacer desde la casa, realmente es ágil, pero bueno, aquellos que no tengan conectividad, que no tengan posibilidad de entrar en Internet, o tengan dudas, se pueden acercar al Centro Cultural con el tema del Censo 2022. Bueno, solamente para quedarnos con el título, muy poquitos días más y tenemos ya el lanzamiento de los talleres, porque muchos preguntan, bueno, y la actividad, y bueno, debió pasar el aniversario, Semana Santa, bueno, un montón de cosas que estaban programadas, pero ya empieza la rutina. Sí, así es, nos hemos visto atrasados, digamos, con el lanzamiento de los talleres, por cuestiones también de espacio, la verdad que queríamos largar varios talleres y necesitábamos los espacios, el Centro Cultural ya hoy en día, con las actividades que hay, está bastante complicado, pero bueno, sí, a partir de la semana que viene, van a estar la posibilidad de inscribirse en los distintos talleres que se van a estar dictando acá desde la Secretaría. Así que cualquier duda, cualquier consulta también, de 8 a 12, de venir a consultarlo, va a haber para todas las edades. Descentralizado, ¿verdad? En los barrios también. Exactamente, descentralizado, la idea es poder llegar a todos de manera gratuita y que puedan también tener talleres en lo que tiene que ver con música, con arte, también con danza, así que son varios talleres que vamos a estar arrancando, acá en el Centro Cultural, en otros espacios también del centro, en algunas escuelas, así que bueno, nos retrasamos por eso para poder lograr, digamos, tener llegada a distintos sectores. Así que la semana que viene vamos a estar con el lanzamiento de los talleres 2022 también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!